Muy buenas tardes, estamos en la escuela Mariano Moreno, más exactamente, sobre lo que es la calle La Valle y ya se están preparando los chicos para salir a disfrutar y a caminar y acá están los chicos pero quiero mostrarles algo, quiero mostrarles algo a ver el lobo feroz, miren que bonito el lobo feroz, como se llama el lobo feroz Francisco, que bonito que está el mejor traje contento compañero de los chicos que lindo, uy mirá este lobito, hola, como te llamas Florencia, ah Lorenzo, que bonito que está Lorenzo a ver las princesas, son caperucitas rojas ay mi amor, miren la caperucita roja, que bonita que está ahí ponete, vení, ahí ponete, pero no la vas a comer no, no, vos sos el lobo feroz uy, que bonito, otro lobo feroz, como se llama el lobo feroz uy, no me miré así, me da miedo ¿cómo te llamas? Alejo Alejo, ah, que bonito lobo feroz a ver, no, ponete, no quiero que te vea en la cara, así, así uy, otro lobo feroz ¿cómo te llamas vos? Gabriel ¿cómo? Gabriel Gabriel ay, que bonito lobo feroz y las que están al lado son las caperucitas ¿sí? que bonito, están las caperucitas, este lobo feroz, es malo este y esta, esta que bonita, ¿cómo se llama mi amor? no, la miro de mi abuela Natacha ¿cómo? Natacha Natacha, qué bonito y esta caperucita, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? usted mi amor ¿eh? Inara ah, muy bien y usted, ¿cómo se llama? Inara ¿eh? más fuerte Ailén Ailén, qué bonito qué bonito a ver ese lobo feroz que venga el lobo feroz acá vení, vení vení, vení vení, no, vení vení, quiero ver el lobo feroz uy, acá viene otro lobo feroz ¿cómo se llama ese lobo feroz? a ver, la mamá, ¿cómo se llama? Gabriel Gabriel qué bonito lobo feroz qué lindo que están los mejores ustedes son más bonitos que esos grandotes que están ahí a ver ¿cómo se llama la caperucita esa? mire, mire ¿cómo se llama, mi amor? ¿eh? ¿cómo se llama? Isabela Isabela, qué bonito qué bonitas nenas y los lobo feroz a ver, la razón qué bonito qué bonito y ese mirá el pelo que tiene ese lobo feroz uuuh qué bonito que están todos ¿ya dónde alguien me puede decir dónde se van a ir? ¿a dónde van a ir los chicos? ¿van a ir a caminar también? ah ah, se están preparando qué bien qué bonito que están bueno, enseguida nos vemos ¿les parece? ¿sí? bueno, muchas gracias estamos en vivo chicos estamos en vivo papá así que lo van a poder ver las veces que quieren a través de FM Latina no, no, el capito está acá la Vanessa no vino uy, mirá otro lobo feroz mirá un chanchito ah, un chanchito ah ¿cómo se llama, mi amor? ¿eh? ay, qué bonito chanchito ay, de todos los animales acá, ¿eh? qué bonito que están bueno enseguida enseguida los veo, ¿eh? están saliendo por YouTube por Facebook y por Instagram así que acá es como el club de fans padre sí, no, totalmente divina mirá que linda las maestras todas ahí que van a salir a caminar con los con los lobos feroz uy, qué hermosa bueno cuidado que no se vayan a comer ninguno bueno estamos son divinos bueno vamos a ver bueno, chicos ¿cómo le va? ¿promo? ¿cómo está la promo? ¿cómo andan? a ver, ¿con quién podemos hablar? ¿con vos? con él ¿con él? con él ¿con él quién habla? con él, con él bueno hola, ¿cómo estás? ¿tu nombre? Candela Candela bueno, contame ¿de qué curso son? somos de sexto año segunda sexto año segunda turno tarde bueno ¿cuántos ¿cuántos chicos son los compañeros de ustedes? nosotros somos 22 ¿22? del turno tarde y de la mañana creo que están por ahí cerca de 22 23 22, 23 bueno van a desfilar todos bueno, van a caminar todos van a dar marcha sí, sí, todos bueno bueno chicos a ver dónde están todos a ver nombrámelo a ver acá está Lucas Lucas él Emanuele 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 Andrea hola Priscila Carla Carla Aileen Aileen Y Lara Y Lara Lara Bueno la más simpática Lara ¿sí? Y Mateo Bueno ¿quién? Cristian Ah, Cristian bueno, Cristian hola bueno ¿ya está todo listo para salir chica? Sí ¿eh? Me gustan los telefonitos eso ¿eh? Bueno ¿ya se van a ubicar acá chica? ¿para salir? Sí, está sexto turno mañana que puede hablar Ah, pues también son de sexto bueno a ver ¿cómo les va chicas? ¿cómo están? Bueno sexto turno mañana ¿cómo les va profe? ¿todo bien? Bueno presénteme a los chicos ¿usted? ¿la mejor profe? Excelente ¿tu nombre? Julieta Rivera Sí, contame Bueno estoy acompañando a mis alumnos ellos fueron mis alumnos del año pasado en quinto y los de la otra campeona los de la promoción de la tarde son mis alumnos actores Bueno ¿y ellos cuántos chicos son? Ya ni sé ya les perdí la cuenta porque ¿cuántos? ¿26 chicos? Fueron míos el año pasado Ah, bueno pero los acompaño igual Pero los sigue acompañando Sí, los sigo a mi banda Bueno mi mano qué divino Bueno, gracias Bueno vamos a ir para acá Bueno vamos ir a hablar con la con la directora nos vamos yendo para hablar con la directora Estamos con la directora la mejor de todas la directora Judith Aguilar Bueno directora ¿cómo le va? Siempre usted está con todos los chicos y esto creo que es no solamente la primera vez sino que es la única escuela que hace esto me parece Sí, ya hace varios años que lo estamos haciendo Vamos a dejar pasar el sexto Sí Hacemos una caminata para mostrar la felicidad que tenemos por cumplir 128 años Bueno qué lindo y la cantidad de chicos y me encantaron los nobitos los chanchitos Sí Divino Cada grado va representando los más chiquitos cuentos los más grandes egresados los de cuarto que hace la promesa de lealtad a la banda argentina los de quinto todos que hacen el compromiso del medio ambiente van caracterizados con color verde así que ha sido una muestra de lo que se hace en la escuela la sacamos para las calles del centro Y sacando y cambiando el ángulo de la información ¿cómo van las candidaturas? Eso lo conversamos en otro momento Hoy con 128 años lo conversamos hablamos de la escuela Bueno gracias gracias Bueno acá le estamos mostrando bueno estos son los chicos de sexto ayer estuvimos con ellos hoy vemos a los chicos de ¿cómo les va profe? ¿cómo les va? ¡Hola! ¡Aguante sexto B! ¡Aguante sexto B! ¡Aguante sexto B! Bueno a ver ¿cómo te llamas vos? ¡Beren! ¿Eh? Jeremía Jeremía bueno ¿y vos? Santino ¿Santino ¿y vos? Agustín ¿y vos? Bueno ¿qué están representando? A ver El sexto ¿y vos? Soy Alejo ¿qué representan Alejo? ¡Eres la escuela! Representamos la alegría de esta escuela La alegría de esta escuela muy bien bueno vamos vamos que se quedan atrás gracias 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 bueno ya los chicos van ubicándose alegres contentos y bueno ahora se están ubicando otros chicos qué lindo que es estar acá y aparte una tarde muy bonita hace y de esa manera estamos mostrándoles a todos ustedes la caminata que se va a hacer profe ¿hasta dónde va la caminata? La caminata va hasta la Casa de la Cultura y ahí damos la vuelta por la calle de la Valle nuevamente para terminar acá donde inicia en frente a la escuela Mariano bueno su nombre la señora Noelia gracias gracias señorita Noelia uy paren paren ¿quién es este? a ver hola ¿cómo te llamas? Tomás uy ¿qué representás Tomás? un tigre un puma ese es un león muy bien bueno estamos transmitiendo en vivo papá bueno vamos a buscar a ver nos vamos a buscar ¿y este quién es? a ver lo estoy viendo de atrás a ver uy un lobo feroz hay un lobo feroz ¿cómo se llama el lobo feroz? ah no tiene nombre el lobo feroz ¿cómo se llama? Uriel bueno realmente muy 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 lindo todo lo que se están haciendo todos los chicos este los lobo feroz los chanchitos las caperucitas muy bonito todo lo que se está haciendo y se están todos organizando aquí en lo que es la plaza central de la ciudad de Villa Mercedes para empezar este a tomar rumbo se van a ir por calle Hipólito y Goyen hasta lo que es Pedernera de ahí hasta Casa de la Cultura y de ahí La Valle y de ahí regresan nuevamente pero bueno están formándose todos los chicos y la alegría son todos los niños y y eso nos pone muy felices de poderlos enfocar este a todos y acá se están concentrando como ustedes pueden ver y nosotros le mostramos a ustedes mostramos que un pollito un patito hola mi amor ¿cómo te llamas? Rico ¿eh? Rico bueno qué bonito me encanta tu disfraz un patito miren qué bonito que está el patito hola ¿a quién le manda saludos mi amor? aquí le manda saludos al abuelo al abuelo le manda saludos a mi primo a mi primo titino a tu primo titino ¿y a quién más? y a mi primo Santi ah por tu primo Santi bueno muchas gracias papá bueno ahí está lleno de disfraces la plaza es hermoso no sé si ustedes lo pueden disfrutar como yo pero una vestida de Argentina hola ¿cómo te va? ¿tu nombre? Mora bueno ¿a quién le manda saludos Mora? a mi papá bueno ¿el nombre de tu papi? Carlos Carlos bueno un saludo Ricardo ah Ricardo bueno gracias muy amable gracias querido bueno se está moviendo todo el colegio miren la cantidad de patitos que hay acá de patitas y patitos que hay acá en este momento hola hola ya se están ubicando los chicos en distintos lugares para de esa manera empezar la concentración acá hay otro miren ¿cómo le va? ¿cómo le va profe? ¿su nombre? Rosemary Rosemary bueno cuénteme de qué están vestidos los nenes estamos vestidos de monstruos de monstruos uy a ver a ver hola ¿cómo te va? ¿cómo te llamás mi amor? Marley ¿eh? Marley muy bien ¿vos cómo te llamás hija? Giovanni ¿y vos? Lautaro Lautaro qué monstruo ¿vos cómo te llamás? Maite Maite bueno ¿y vos cómo te llamás? Tiziano bueno Tiziano ¿y vos? Lorenzo ¿a quién le mandan saludo? a mi papá a tu papá ¿y vos? a mi mamá a mi mamá bueno ¿y vos? a mi papá ¿y vos? a mi papá a tu papá ¿y vos? ah vos ya te dije ¿y vos? eh a mi papá a tu papá bueno 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 la participación es de todos los chicos que están acá y como ustedes los pueden ver acá ya van disfrutando y marchando este de esta manera hola miren la cantidad de chicos que van van disfrutando escuela Mariano Moreno ¡ay qué bonito! ¿qué son estas? ranitas de primero ranitas ¿su nombre profe? señor Sabrina Sabrina bueno miren qué bonito hola las ranitas qué bonito bueno acá van todas las ranitas y también los papás los mamás y todos los familiares van rumbo hacia lo que es la concentración que van a salir prácticamente de acá de lo que es Hipólito y Goyín y Pedernera y de la ciudad de Villa Mercedes estamos mostrándole en vivo lo que está sucediendo directamente de la fanpage de FM Latina 103.9 vamos buscando un lugar un mejor lugar para mostrarles más hola ¿cómo está? bueno a ver acá bueno a ver a ver a ver qué es lo que es esto a ver chicos a ver muéstrame están sacando fotos hola ¿cómo está? ¿todo bien? quiero verte bueno a ver a ver ya están chicos hola de nuevo hola ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿cómo están? bueno nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes hermoso todo y nos vamos con estas hermosas caras que representan la alegría como dijo la directora Gladys y nos vamos a otro lugar de la ciudad muchas gracias a todos